¿Cuáles son los problemas con el control? ¿Tú entiendes que el árbitro de hoy de home play estaba bien para ambos lanzadores, estuvo inconsistente? ¿Cómo estuvo la zona? Bueno, lo del ampalleo siempre hay que reconocer también que son seres humanos, se equivocan, algunos picheos yo pensé que estaban buenos, pero bueno, traté simplemente de mentalizarme en el siguiente picheo, es lo único que yo puedo controlar, los picheos, los que yo puedo hacer, ya si el ampalleo me los da bien, si no, pues bueno, también, simplemente no me enfoco mucho tampoco en el ampalleo. ¿Tú lo estarías disponible para lanzar, para tener otra apertura en caso de que esta serie se extienda después de los cinco juegos? Sí, claro, sí, yo vengo listo, vengo en ritmo, yo estaba picheando en México igual cada mis cinco días, vengo bien, hay que esperar si me vuelven a dar la bola, por supuesto que estoy disponible. Arturo, a pesar de que fue tu primera experiencia en la Liga Dominicana, ¿pero hay alguna diferencia entre la Liga Dominicana y la Liga de México? Yo siempre he catalogado esta Liga como quizá la más fuerte después de Grandes Ligas, no, aquí es la realidad, hay que ser honestos, hay mucho equipo de, mucho jugador que en este momento están en Grandes Ligas, en otros en México tenemos muchos jugadores de experiencia, muchos veteranos, también muchos jóvenes que están en Estados Unidos, pero aquí la diferencia, pues, Dominicana es el país que más exporta a Béisbolistas a Grandes Ligas, ¿no? Y creo que esa puede ser la diferencia, hay que reconocer el nivel de esta Liga, sin lugar a dudas, es la más fuerte. Arturo, hasta el momento, ¿cómo ha sido la relación con tus compañeros de los Leones? Ya que hemos estado viendo que algunas personas te han venido a saludar, ¿cómo ha sido tu relación hasta el momento? La verdad que excelente, ¿no? Ayer que yo llegué aquí al Clubhouse, un poco nervioso al ser nuevo, pero es muy normal, conocí a algunos muy pocos y los demás que me han ido conociendo poco a poco, la verdad que pues me han recibido muy bien, ¿no? A la Hospitalidad del Dominicano, así es la personalidad de ellos, son muy hospital, la verdad que tienen ese carisma, ¿no? Para hacerme sentir como en familia, la familia aquí de los Leones, pues, los veo muy unidos, me gusta mucho el hecho de que son, bueno, yo soy muy creyente en Dios y ellos, cada triunfo veo que hacen oración, ¿no? Un poco diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados en México, pero me han hecho sentir como parte de ellos, ¿no? La verdad que yo conozco mucha gente, muchos dominicanos con los que he tenido la oportunidad de jugar y ellos son así, ¿no? El dominicano es muy alegre, a diferencia del mexicano, ¿no? Pero entonces, desde que uno llega aquí, la verdad que me he sentido apapachado, ¿no? Como decimos en México, arropado, quizá lo dicen aquí, y me ha hecho sentir más cómodo, ¿no? No tanto estar en el rinconcito serio, callado, pues, poco a poco me he ido enrolando más con lo que es el ambiente de ellos, ¿no? Bueno, gracias, Arturo, y te deseamos suerte en lo que rete tu estadía aquí en la República Dominicana. Gracias, un abrazo y bendiciones a todo el pueblo dominicano. Bien, las palabras de Arturo López, lanzador, abridor del conjunto de los Leones del Escogido. Gracias, Arturo López.